Hola mis chiquis, bienvenidos un domingo más al canal me habéis pedido un haul de nueva colección y aquí está son cosas más o menos de entretiempo no es nada un invernal ni nada porque seguimos con bastante calor está viniendo un septiembre maravilloso aquí en Galicia así que nada, son cosas que puedo poner ahora un par de meses más y nada, espero que os guste y empezamos van a ser varias cosas de Shing que ya sabéis que colaboro con Shing y cada poco tiempo me dejan escoger prendas para enseñaros y después va a ser las cositas que me he cogido yo, me he comprado yo de nueva colección, en Zara Primark y H&M, es muy poquito, ya os digo aún estoy aprovechando mucho la ropa de verano porque seguimos teniendo muy buen tiempo y nada, voy a empezar por Shing como siempre os recuerdo que en Shing tenéis un 15% de descuento con mi código que os dejo en la cajita de información al igual que todos los links y referencias de todo lo que os voy a enseñar en el vídeo empiezo por esto que es lo más veraniego y es lo, bueno, lo más veraniego total pero es que desde que las vi las necesitaba porque me parecen ideales dan con todo y ya me quedan también para el verano que viene aunque ya las he estrenado desde que me han llegado las he puesto bastantes veces son súper cómodas son unas sandalias así en color nude así finitas con el tacón súper cómodo y es que tengo unas de mango de hace 3 años de este mismo tono que no me paro de poner y ya las tengo un poco reventadas y era para sustituirlas y bueno, estas cuestan ya os digo los precios con el 15% de descuento quedarían en 18,50 y yo me he cogido el número 37 que es mi número habitual de Zara y me va a perfectas lo segundo que me he cogido es este bolsito de estilo baguette que son los bolsos que estoy utilizando prácticamente todos los días que son así para llevar al hombro me lo esperaba un poco más grande pero aún así me encanta me parece súper bonito y tengo unas sandalias que le van a juego y me encanta la combinación nada, es así sencillito me cabe eso móvil, llaves, labial y cartera la cremallerita en dorado y me parece súper bonito y lo mejor es su precio porque queda en 7 euros después he pedido este top así, bueno, crop top como con estampado de serpiente en tonos marrones y camel que tiene como las manguitas así un poco abullonadas y después tiene el lacito aquí en plan mesonero este, la verdad que me queda un pelín grande porque es la talla M y normalmente uso la S en Shein pero no quedaba y me gustaba muchísimo queda en 13,50 y me parece súper bonito y ya son así tonos un poco más otoñales después me pedí también este top que es así en color celeste como de plumillas obviamente sintéticas y me parece muy bonito seguramente os suene porque lo hay igual en Zara y bueno, de este sí que ya me he pedido la talla S pero sí que talla amplio este tiene el tirante regulable y también queda en 13,50 y a juego me he pedido la falda también de plumillas así en color celeste que también la tienen igual en Zara y también al igual que el top cuesta 13,50 no lo he pedido para utilizar junto porque igual me veía yo demasiado pavo real con el conjunto entero sino que la falda con una camiseta básica una biker y unos sneakers o unos botines me parece súper chula y bueno, tengo que decir que lo abrí esta semana el paquete pero por ahora no se le van cayendo plumas a ninguna de las dos cosas después os enseño este archiconocido vestido que también lo tienen en Zara es este vestido así de tul con lunares en negro que es todo drapeado y como fruncidillo y es bastante bueno, pegadillo al cuerpo tenía miedo porque no sabía qué tal me iba a sentar porque yo normalmente con cosas muy pegadas no me veo pero bueno me gusta mucho, mucho, mucho como queda de hecho el largo también me va genial me he pedido la talla S y este queda en 17 euros después me he pedido este top que es así de lentejuelas como en una red de lentejuelas hay que meterle un sujet por debajo porque transparenta todo con un sujet lencero creo que queda ideal y tiene el detalle del volante tanto en las manguitas como aquí debajo del pecho este me he pedido la talla S y queda entre 12 o 13 euros más o menos y este también para cualquier noche que vas a cenar y tal lo pones como con una falda básica o un vaquero tal y ideal otro top que también lo tienen igual en Zara es este que es un top todo de flores de estampado de flores y después es drapeado por delante y tiene como la goma por detrás es así de manga como el que llevo puesto es una forma muy muy parecida al que tengo puesto y me he pedido la talla S que era en 13,50 y yo quería la falda juego pero no la tenían este sí para utilizar el conjunto entero no como el de plumas pero no la tenían disponible seguramente más adelante sí que la tengan vale este lo tengo con la percha porque viene recién planchadito que venía todo arrugado es un vestido así como de volantes yo creo que nunca tengo suficientes vestidos blancos en el armario es lo que siempre me llama más la atención o sea es una obsesión lo mío con vestidos blancos este es así de corte midi me queda el largo perfecto no me queda demasiado largo como otros eso tienen los volantitos y la manga así fruncidilla y el hombro un poquito subido este me he pedido la talla S y cuesta 17 euros vale seguimos y os enseño este trench así en color fucsia bastante llamativo ya sabéis los que me he seguido hace tiempo que a mí me encantan los trench en entretiempo pongo un montón los trench es una prenda que yo le saco muchísimo partido aquí en Galicia porque tenemos bastantes meses de entretiempo y bueno no tengo así ninguno un color tan llamativo y este me pareció súper súper bonito tiene así los botones en blanco para hacer contraste y después trae el cinturón este queda en 24,50 y me he pedido la talla S bueno ahora os enseño este top que es entre medio camino entre top y jersey es así de crochet y tiene el dibujo como hace como el dibujo de las flores tiene el volante aquí en la manga y el cuello un poco subido este me he pedido la talla S creo que queda en 14,50 y este es muy mono también pues como en vez del que llevo viene un poquito más el invierno me pongo este este también lo pondría con un sugel en cero por debajo porque es entre B y perfecta vale quizás esta sea la prenda que menos me haya gustado calidad-precio el resto hasta ahora me han gustado muchísimo calidad-precio pero esta camisa la veo un poco cara igual para lo que es es una camisa así en un tono bueno así un amarillo y es de tejido satinado y después tiene detalle como de los flequitos también plumitas más que flecos por la manga y luego tiene trae el lazo para bueno para hacer la lazada aquí en medio no trae botones está bien sí pero quedan 17 euros y creo no sé me parece algo carilla y es la talla S este vestido lo tienen también igual en Zara pero a 40 o 50 euros y bueno lo vi en Shin y no lo dudé porque me parece un vestido como un básico un básico de armario un vestido negro para cualquier ocasión así un poco especial es así raro o sea es raro es igual en Zara tiene la misma tela y trae el cinturón así súper grande aquí para atar a la cintura sorprendentemente pensé que me iba a quedar largo y no me queda largo así que genial y no sé me gusta muchísimo ya os digo es un básico esto lo pongo yo con unos botines y una cazadora en invierno para cualquier cena o incluso lo pongo con unos sneakers para cualquier día y no sé me parece un vestido muy chulo y creo que cuesta 17,50 y me he pedido la talla S como os decía ahora os enseño esta faldita así verde en color satinado es un verde súper bonito verde como pistacho y trae la lazada para atar aquí en el lateral esta es una ganga cuesta 6,50 y me encanta el color o sea me encanta este color creo que aún estando así un poco morena como estoy en otoño pues sienta fenomenal y por último de sí os enseño este top que también es como medio jersey porque la parte así del medio es como punto en canalé y después trae las manguitas en tul con todo el plumeti con todos los lunares esta me he pedido la talla S y queda en 12,50 y voy a matar a mi perro porque lo tenía aquí todo apoyado para grabar y está lleno de perros blancos o sea cuando pille ahora coco ayer fui a Primark que llevaba sin ir dos meses y me cogí tres cosas súper baratas y bueno ayer este vídeo lo estoy grabando el martes y vosotros lo estáis viendo el domingo así que fui hace seis días cuando lo estáis viendo vosotros me cogí este polo así como en canalé que es un color maquillaje y es una ganga total era de 6 euros y me costó un euro lo tenía también en color lila que dudé si cogerlo en lila o en este pero este me da con absolutamente todo y me gusta eso para meter por dentro así como el polillo que no tenía ninguno y me cogí la talla S también me cogí esta diadema súper ancha en color marrón que no tenía ninguna marrón y últimamente el 90% de los días estoy utilizando diademas o sea me son súper súper cómodas y me gusta un montón como sientan esta era de 3 euros y la tienen ahora rebajada a 1 euro en el Primark de Coruña tenían un millón de ellas así que me encanta y en último lugar en Primark me cogí este anillo que es así como un sello que tenía trailers iniciales grabadas había la S de Sara la C de Coco pero yo me cogí la T porque la T es la inicial de una persona a la que he hecho muchísimo de menos y me hacía ilusión pues llevarla conmigo bueno en H&M me he cogido una cosa que difícil es enseñar sin ser puesto y es este camisón que es un camisón satinado pero que ya sabéis que yo estas cosas las utilizo en la calle no lo he cogido de camisón sino para utilizar en la calle es así un color marrón chocolate y era de bueno era no es de 10 euros es de 9,99 y me he cogido la talla XS me queda un pelín largo pero no le voy a subir o sea bien yo creo que con algún zapato así con un poquito de tacón me va perfecto y por último pasamos a Zara y os enseño tres cosas la primera este short de tiro alto de estilo paperback o sea que arruga así un poco aquí en la cintura y trae todos los botones viene con un cinturón negro que la verdad no me hace mucha gracia así que al 99% que se lo voy a quitar y bueno de este me he cogido la talla XS y cuesta 22,95 yo este short lo quise en color blanco desde hace meses pero nunca tienen la XS en ningún lado así que al final lo vi en verde y creo que para otoño se combina genial así que me encanta me gusta muchísimo como siento este short en segundo lugar cogí esta sudadera que bueno no me la he probado la voy a probar ahora y no por tanto no sé aún qué haré con ella es una sudadera así en color crudo que por delante es tela de sudadera y las mangas es como un popelín es manga súper así globo que acaba también en puño de sudadera me he cogido la talla S y cuesta 17,95 y en último lugar me he cogido en la zona de Special Price este vestido que es un vestido negro que bueno teniendo el otro negro también lo tengo que pensar es así con toda la parte de abajo como nido de abeja y después las mangas también hombro para arriba y manga globo que bueno ya veis que me está obsesionando como las prendas en ese estilo me he cogido la talla M no había muchísima diferencia con la S solo en la falda y me sentía más cómoda con esta y ya os digo me ha costado 1,95 creo que antes era de 30 euros o de 20 y pico y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os hayan gustado pues eso mis compras y lo de Shein de nueva colección que me dejéis como siempre en comentarios qué prenda es vuestra favorita y nada que le deis like porque me ayuda un montón y muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos el próximo domingo con una cosa que creo que os va a sorprender y nos vemos en el próximo domingo y nos vemos en el próximo domingo